El gobernador tiene derecho a laborar, lo que sí veo es un mal mensaje que lo haga en una alcaldía de Morena. Yo creo que sin duda otra era su pretensión objetivo, pues bueno, lo hubiera hecho con alguien de Acción Nacional. Entonces, en ese sentido, bueno, él está en su derecho, nosotros continuamos con nuestro trabajo, reitero, al interior de Acción Nacional. Que no solo de Morena, sino de varios actores de otros partidos, están tocando la puerta de Acción Nacional, precisamente para construir, bueno, demos tiempo al tiempo, pero lo que sí les puedo asegurar, y lo comentaba hace unos momentos antes de bajar, que el año aparentemente iniciaba un poco tranquilo, ¿no? Está agitado políticamente, y bueno, pues ya comienza a ser una pasarela aquí el comité, precisamente rumbo al 24. Y estaremos atendiendo y escuchando a todos, es parte del trabajo, hay que dialogar. Ya veremos todo en su momento, los términos, los tiempos son claros para las coaliciones, los acuerdos, y bueno, pues nosotros, al contrario, pondremos todo lo mejor para Huascalín.